Voy a mostrarles, antes de seguir, voy a mostrarles el nefasto Twitter de este actor que tuve que googlearlo sinceramente y cuando lo vi dije, no puede ser, no puede ser que alguien así esté criticando otra disciplina criolla, no, me ardió y ahí le contesté, me ardió y le contesté. A ver, les voy a mostrar, yo creo que la mayoría vio este tweet, si no me siguen en Twitter, bueno en X, si no me siguen en X, vayan y síganme señores, a veces tengo estas salidas interesantes. A ver, les dejo esto, aquí está, bueno el original es este, Laszlo Kovacs, Laszlo Kovacs. Si te gusta ver fútbol, ¿por qué interesarte por una liga tan mediocre y corrupta como la peruana? Ten un poco de amor propio, ojo, ten un poco de amor propio y no le des bola. El fútbol es un deporte bello y hay ligas maravillosas como la inglesa o la española. ¡Nutre tu espíritu de cosas positivas! ¡Nutre tu espíritu de cosas positivas! ¡Quiérete! Procedemos a ver la gran actuación. Charito, ¿tú qué opinas? ¿Sobre qué? Sin mencionar nombres, compadre. Sí, sí. ¿Tú crees que todavía existan nombres que lleguen vírgenes al matrimonio? Me parece que eso depende de cada uno, ¿no? Es algo muy personal, Tito, pero ¿por qué me lo preguntan? Ah, es que tenemos un amigo que ya no es tan chivolo y que se va a casar y que no ha hecho nada de nada. Y bueno, se nos pasó por la cabeza que... ¡Se le moja la canobá! ¡Se le moja la canobá! Es que cambia de cara, fechadilla. No, es que no me hace gracia, Pepe. Entonces deberíamos llamar al coqui. Sí. ¿Para qué? Para que te haga cosquillas, fechadito. ¡Ay! Estoy tan molesta y tan aburrida. Una coquillita. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¿Te gusta, no? ¿Te gusta? ¡No, no, Charito! ¡No, no, no! ¿Qué? ¡Charito, tampoco es para que te pongas así, ¿no? Sí, Charito, solo te queríamos alegrar. ¡No me querían alegrar y me faltan... Ya, no aguanto más, señores. Lo siento. ¿El trabajo de este señor nutre el alma? ¿Nutre el espíritu? ¡Nutre tu espíritu de cosas positivas! Por ejemplo, la actuación de este chico. ¡No lo entiendo! ¡No lo entiendo! ¡El diablo vendiendo cruces! ¡El diablo vendiendo cruces! ¿Qué le respondí yo, señores? ¿Qué le respondí yo? Tampoco me glorío de esto, tampoco saco pecho, pero... Le respondí. Si te gusta la actuación, ¿por qué actuar en papeles mediocres de series mediocres? Deberías estar en Hollywood, o sin ir más lejos, al teatro argentino al menos. Ahí sí hay calidad. No en la basura argollera de la actuación peruana. Hay cosas importantes acá. El que me diga que no es... Argollera la... La... El mundo de la actuación en Perú... Es parte de la argolla. Segundo. Él critica el nivel de la Liga 1. Este actor, Laszlo Kovac. Critica el nivel de la Liga 1. Apuesto cualquier cosa que él no puede jugar ni un solo minuto en Primera División en la Liga 1. Te apuesto lo que sea a que no puede jugar ni un solo minuto en la Liga 1. En cambio, cualquier... Cualquier... Futbolista podría actuar en ese bodrio de serie que actúa él. Cualquiera. Hasta yo podría actuar. Yo que no tengo ninguna gracia actoral. Podría actuar. Si puede actuar él, cualquiera puede hacerlo, compadre. Vieron el nivel de la actuación. Entonces, cuando criticas algo... Y criticas a los consumidores de ese producto... Tienes que estar preparado también para recibir tus golpes. Se metieron con los hinchas del fútbol, señores. Los hinchas del fútbol hicieron lo suyo. Habla de... No, tranquilo, flaco. Cualquier cosa después corto esto, no hay drama. Corto ese lapso, no hay drama. ¿Ya? Pero es increíble. En todas partes pasa lo mismo. En todas partes. En Perú, en Chile, en Argentina, mucho también. En España. En todas partes hay violencia, entre comillas, relacionada con el fútbol. Es más. En Chile hubo hace poco... Vandalismo a las graderías del Estadio Nacional por mal llamados hinchas de Colo-Colo. Eso fue dentro del estadio. Quemaron graderías. No murió nadie, afortunadamente. Pero los daños fueron cuantiosos. Y por eso ahora tienen que haber alguno que otro castigo también por... A la hinchada de Colo-Colo, al club. Al club como tal. Pero nadie va a decir que se juegue a puerta cerrada. No, porque el problema no son los hinchas. Son esos delincuentes que se disfrazan de hinchas. Es ponerle un poquito más de seguridad al estadio. Lo que pasó en Perú no ocurrió dentro del estadio. Incluso dentro del estadio las cosas ocurren con normalidad. Esto es completamente ajeno al fútbol. ¿Ya? Señor, el orejita salió de cameo en una serie peruana. Pero por supuesto... En Perú, en una serie peruana... Cualquiera puede aparecer. De hecho, han aparecido... Personajes que por tener... Cientos de miles de seguidores en Instagram... Ahora son actores. Ahora, de la noche a la mañana se volvieron actores. Nunca estuvieron actuación. Pero como tienen seguidores... Ahora aparecen en estas series. Cualquiera puede aparecer en una serie. Pero ninguno de ellos... Ninguno de esos actores... Sobre todo este Laszlo Kovacs... Podrías jugar un solo minuto en Liga 1. ¿No? Espero. Eso significa...